Es muy importante. Realmente sería un gran beneficio para el Uruguay tener un Instituto Nacional de Vacunas, pero tiene necesariamente requerir inversión extremadamente importante porque hoy la tecnología de las vacunas ha cambiado y se ha desarrollado de tal manera que no solo se precisa una infraestructura adecuada, sino que además se precisa la formación de profesionales que necesariamente tiene que ser en el exterior, en el mundo desarrollado, para lograr que esas vacunas puedan ser creadas y generadas en nuestro país. Tenemos capacidad, tenemos científicos que pueden ser, sin lugar a duda, capacitados para eso, pero sin duda es algo que requiere infraestructura importante y formación de científicos, muy probablemente en el exterior, en el mundo desarrollado, para que puedan aplicar sus conocimientos acá en nuestro país. En realidad son igual relativamente pocos los lugares en el mundo donde se crea conocimiento y se crea vacuna y se crea investigación científica. O sea, yo creo que sí que en el Uruguay se podría hacer. Esa capacidad de tener independencia en el mundo es muy importante, pero hoy el mundo de todos modos está muy interconectado como para que las cosas alguien descubra en un sitio, trabajando solito allí, algo. Esto tiene que conectarse con una red que es una red mundial.